En esta sencilla prueba vamos a ver comprobar cómo funciona el sensor Pi. He montado en una protoboard un diodo LED con su respectiva resistencia y al otro extremo dicho sensor. Si paso la mano por delante, se enciende la luz. No es automático, no siempre tiene esta rapidez. En ocasiones puede tardar un poquito. Paso la mano por delante, se enciende la luz. Veis, en esta ocasión ha tardado un instante. Para ajustar la sensibilidad tenemos este potenciómetro. El segundo potenciómetro es para ajustar la dirección, la dirección no, perdón, el tiempo que queremos que esté encendido el diodo LED. Eso es todo. Bueno, vamos a hacer un pequeño test para ver si funciona el circuito que hemos implementado. Como veis, en lugar de utilizar una pila, he puesto una fuente de alimentación a un voltaje pequeño, 3,5 voltios, que pueden ser más o menos dos pilas de 1,5 en lugar de la de 4,5, la pila de petaca de toda la vida. Si nos aproximamos al circuito, vemos dos botones, he introducido un marcha-paro y un cambio de giro. Vamos a pulsar el botón de marcha-paro, en este caso vemos como el motor gira. Y si pulsamos el botón de cambio de giro, vemos que gira en el otro sentido. Paramos de nuevo. Bien, vemos que el circuito en este caso funciona correctamente. En esta nueva prueba, lo que hemos sustituido es el botón marcha-paro por un sensor P. Veremos que cuando me acerco, el motor comienza a andar, y puedo incluso cambiar de giro. Cuando quiero detenerlo, tan solo tengo que activar la presencia con el detector. Para volver a encenderlo, paso la mano por delante. Recordar que no es instantáneo. Y si quiero detenerlo, de nuevo. Pasando la mano por delante, lo podemos detener. Una vez más. Cambio de giro. Vamos ya con la última prueba. En esta ocasión, hemos sustituido el botón de cambio de giro por un temporizador. Una cuenta, de forma que se detecta la presencia. Cuenta unos 3 segundos, o cosas así. La puerta se abre. Espera otros 3 segundos. Y durante 3 segundos la puerta se cierra. Vamos a activar el sensor a ver qué ocurre. La puerta se detiene. Y ahora a continuación, la puerta debería cerrarse. Y la puerta queda cerrada. Si activamos de nuevo el sensor, la puerta se abre. Durante unos segundos la guarda. Y la puerta se cierra. Una vez más. Activamos. Puerta se abre. Guarda. La puerta se cierra. Ahí lo dejo, chicos.